Su llamada será transferida al buzón Porque yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se terminó Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que Hoy solo tu aroma queda en mi almohada Mi noche triste, mi vida vacía, no tienes razón Yo creí que todo el tiempo fuiste mía ¿Cómo es posible que de las manos se me fuera tu amor? No entiendo, no, ¿cómo pasó? No entiendo, no, ¿cómo pasó? Y te llamé, mandó a buzón, no respondiste A la llamada que por escrito solo quería en un mensajito tu explicación Porque yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se terminó Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que La nueva moda de la música sonidera Hoy solo tu aroma queda en mi almohada Mi noche triste, mi vida vacía, no tienes razón Yo creí que todo el tiempo fuiste mía ¿Cómo es posible que de las manos se me fuera tu amor? No entiendo, no, ¿cómo pasó? No entiendo, no, ¿cómo pasó? Y te llamé, mandó a buzón, no respondiste A la llamada que por escrito solo quería en un mensajito tu explicación Porque yo fui, yo soy, seré el amor de tu vida Aunque te marches y entiendas que todo se terminó Que ahora ya tienes un nuevo amor y es mejor que Y te llamé, mandó abusor, no respondiste Y aunque te marches entienda que todo se termina Solo quería un mensajito, tu explicación Tu explicación Tu explicación